Hey que onda como estan? Espero que muy bien, hoy les traigo otro video de los 7 pecados capitales Grand Cross de la versión global pues son las noticias de lo que viene en la siguiente actualización, estas estarán disponibles el 31 de marzo porque la actualización son unas cuantas horas, así que para que hagan lo que tengan que hacer en el juego las misiones diarias, entre otras cosas que les hagan falta bueno aquí vamos a ver los detalles de esta actualización, pues va a estar desbloqueado el capítulo 7 van a ser dos héroes más, van a ser añadidos al gacha, el pecado de la lujuria Gother y el Galan de la verdad que es uno de los mandamientos, pues ya tenemos el siguiente personaje que va a estar en el juego que la verdad se me hace muy pronto la salida de Galan, pero pues bueno si lo están manejando en la versión global tenemos que, tenemos, nos dice esperen, vean la habilidad única de Galan primero aquí nos dice que Galan va a forzar al enemigo al inicio de la batalla que es lo que hace forzar, bueno pues forzar hace que el personaje que Galan seleccione, esto es al azar solamente lo ataque a él y no puede ser afectado por los debuffs que tenga ese enemigo que le vaya a hacer a Galan que va con esto, por ejemplo si Galan pone como objetivo a Merlin o fuerza a Merlin roja que lo ataque si tú pones el skill de congelar, no va a congelar a Galan porque la está forzando y por su habilidad, por su pasiva, evita que ese personaje le aplique debuffs entonces para que tengan en mente que al personaje que él force va a salir con una figurita así gris en la barra de HP de arriba del personaje, quiere decir que ese personaje seleccionó para forzarlo y si tiene debuffs no le vas a poder aplicar esos debuffs a Galan y solamente vas a atacar a Galan, incluso si seleccionas otro personaje no importa todos los ataques van a ir hacia Galan, entonces para que tengan bien en mente eso va a haber un nuevo bundle añadido que es un set de trajes del poder de la verdad que creo que son para Galan nuevo héroe añadido a la coin shop es el pecado de la codicia van aventurero está a la venta a cualquier tiempo, si no te salió en el banner cuando tiraste pues puedes comprarlo en la coin shop van a añadir estampas para Gother tenemos los eventos y bundles que van a terminar el pick up gacha de Merlin va a acabar dice que la gran maga Merlin será añadida a la coin shop en un futuro así que por el momento no va a estar en la coin shop pero después la van a añadir por si la quieres comprar si no tiraste por ella y pues van va a ser añadido a la coin shop como ya dije va a haber un Holy Night bundle 1 y 2 por si lo quieren comprar pues ya saben que a veces obtienen ciertos materiales y otras cosas por los bundles mis que tenemos que van a añadir un bundle de equipamiento de 6 tipos a los sets de equipamientos que ya estaban existiendo en el juego pues como que los van a mejorar sé que van a arreglar algunos problemas basados en los héroes que solamente puedes registrar hasta 4 accesorios pero bueno son algunas otras cositas que están agregando al juego aquí tenemos que solamente vas a poder registrar las armas, trajes y accesorios y otras cosas para los siguientes héroes para Meliodas, para Hawke y Elizabeth, para Diane, para Van Gother, Guild Thunder, Hauser, Grimor y Slater son los únicos que van a tener pues esta opción de 4 cosméticos al parecer bueno vamos a ver al personaje, aquí tenemos que un nuevo héroe llega tenemos la oportunidad de obtener al Gother rojo que es el que en la versión japonesa estaba en la tienda que aquí lo pusieron como en el gacha y a Galan digamosle que en este banner va a estar el Galan que se jode a este Gother porque por su pasiva, para el que no sepa, la pasiva de Galan hace que cualquier personaje que aumente los rangos por skill sea petrificado entonces como este Gother sube los rangos con un skill, va a petrificarlo después del mantenimiento del 31 de marzo hasta el 14 de abril dice que serán anunciados en una noticia separada según aquí tenemos que en su rey top va a estar Gother y Galan ya saben el pick up Gudge que se sube de este banner cuando tiras es diferente de otros así que no se van a juntar y dice que los nuevos héroes se han ido a la coin shop o en el pool general en el futuro así que pues para que estén atentos por si no quieres tirar por alguno de estos dos te esperes, de todos modos van a estar disponibles después y si los quieres pues ahí va a estar el banner aquí está Gother, vamos a ver lo que hace dice que está aquí para introducir al caballero sagrado Gother que tiene la habilidad de incrementar los rangos de los skills ahora que está el Gother tenemos que en su rango 1 inflinge un daño igual a 120% de ataque a todos los enemigos en su rango 2 se vuelve un ataque de buff que inflinge daño igual al 120% de ataque a todos los enemigos y deshabilita los skills de ataque por un turno y en el rango 3 inflinge un 180% de daño de ataque a todos los enemigos y deshabilita los skills de ataque por dos turnos su skill 2 es el que sube el rango de los skills el rango 1 incrementa el rango de los skills de un solo aliado a partir del rango 2 es para todos los aliados y a partir del rango 3 es para todos los aliados e incrementa los stats básicos por un 20% por 3 turnos su ultimate es como, o creo que todavía no está el Gother ese bueno no, no sé creo que sí, el azul se llama Rewrite Light que inflinge un daño igual al 350% de ataque a todos los enemigos y deshabilita 3 orbes de ultimate en su nivel máximo pues inflige 525% de ataque y deshabilita 3 barras de ultimate cuando lo combinas con King tiene Holy Ballista que inflinge 400% de ataque a todos los enemigos y deshabilita 5 barras de ultimate en su nivel 1 y al nivel máximo hace un 600% de daño de ataque a todos los enemigos y pues le deshabilita 5 barras de ultimate su pasiva es Trickery es que incrementa el ataque de todos los aliados por un 10% al inicio del siguiente turno si el héroe no tomó daño dice que está limitado a 5 veces y se resetea después de tomar daño quiere decir que se estaquea 5 veces así que asegúrense de golpearlo para evitar ese buff de ataque del 10% aquí tenemos los personajes con los cuales se puede asociar que es King, el King verde que da un ratio de penetración más 19.2% el otro King azul también da el 19.2% de ratio de penetración combinarlo con Merlin da la posibilidad crítica de un 19.2% y combinarlo con Slayder da ataque más 280 pues está en su afinidad al máximo le da el traje como el del bar ese traje que está medio ridículo en él pero bueno es el que es su afinidad le aumenta la defensa más 120% resistencia más 1.5% y resistencia crítica más 1.5% aquí tenemos a Galan vamos a verlo dice que es el primero de los 10 mandamientos está aquí y pues nos van a hablar sobre Galan aunque si jugaste la versión japonesa ya sabes de qué se trata si no pues aquí lo vamos a ver la habilidad única ya la vimos que fuerza a un enemigo atacarlo solo a él y es inefectado por los debuffs que ese enemigo tenga aquí tenemos que pues es atributo de velocidad es raza demonio sus habilidades son en rango 1 inflinge daño amplificado igual al 180% de ataque a un enemigo su rango 2 inflinge daño amplificado por 270% de ataque a un enemigo y en su rango 3 por un 450% a un enemigo su segunda habilidad es un ataque debuff es que en el rango 1 inflinge un daño igual al 68% de ataque a todos los enemigos pero provoca sangrado por 2 turnos en su rango 2 inflinge un daño igual al 102% de ataque y provoca sangrado a todos los enemigos y en su rango 3 es un 170% de ataque a todos los enemigos y les inflinge sangrado por 2 turnos como vemos su rango su segunda skill no hace mucho daño pero pues creo que está castrando con su sangrado su ultimate es critical over que incrementa sus stats básicos por un 50% e inflinge un daño igual al 420% de ataque a un enemigo por 3 turnos en su nivel máximo incrementa sus stats básicos a un 50% inflinge daño igual a un 630% de ataque a un enemigo por 3 turnos o sea se bufea bien mamón el ataque con su ultimate su pasiva de mandamiento es el mandamiento de la verdad que es lo que les decía petrifica a los aliados y enemigos que usen skills de subida de rango o que bajen el rango de sus skills por 2 turnos no aplica para el deathmatch y aplica solo cuando entra en la batalla o sea como el gauze rojo sube los rangos de los skills el lo va a petrificar y cualquier personaje o enemigo que baje el rango de los skills va a petrificarlos también así que mucho cuidado cuando tengan algún personaje o si usan en su equipo a Galan tengan muy en mente eso que a los suyos también los puede afectar su habilidad única aquí se equivocaron porque era el de el que provoca al enemigo para que lo ataquen aquí como que hubo un error pero bueno su afinidad es una hojita en la cabeza que da HP más 930 y tiene un rato de recuperación más 4% pues bueno estos son los personajes y estas son las cosas que vienen en esta actualización si quieren a Galan pueden tirar por él si quieren a Gowther pueden tirar por él recuerden creo si lo hacen igual que en la versión japonesa Gowther rojo lo van a meter en la tienda y Galan se va a quedar en el pool general creo recuerden que la versión global a veces se maneja diferente a la versión japonesa y hacen sus cosas que uno a veces no no sabe pero pues bueno este fue el video espero les haya gustado este video les haya servido para saber si quieren tirar por Galan o por Gowther no olviden darle like suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias!